Hola papá Soy tu sangre papá Para mí es un orgullo Llevar tu apellido con mucha humildad Hola papá Soy tu sangre papá Igual que tú Llevas la sangre de mi abuelo papá Te quiero papá Eres bueno papá Siempre por naturaleza Serás el gran jefe Jefe del hogar Te quiero papá Eres bueno papá